A comenzar, antes que nada agradeciendo a ustedes como medios, a los aficionados que están aquí presentes, vamos a llevar a cabo ante todo la firma del contrato de la lucha que tendremos de apuestas el próximo sábado 14 de diciembre aquí en estas instalaciones de Car de Crash. Vamos a hablar y vamos a firmar los contratos de las cabelleras, así mismo como hablar de toda la función, donde la lucha se ve final, se estará disputando este campeonato que por ende está vacante ya que será la primera vez que algún luchador lo va a aportar, vienen 5 luchadores por esa oportunidad, así como también 3 luchas más que van a completar ese cartel. Les voy a presentar a los integrantes que vamos a estar hoy para todos ustedes, el seco de los Cumbia Kings, de los Mole Kings, el señor Johnny Rojas, el señor Johnny Rojas que va a estar de seco, está el señor Andy Boy, está el señor Guerrero Míxtico y de la lucha, de la segunda lucha, jóvenes representantes de Car de Crash, de la escuela de esta institución, también van a estar aquí presentes dándonos sus opiniones como lo es Perseo y como lo es Blueway. Mi seco también que lleváramos a cabo ese día, pero sobre todo el promotor de esta gran función, el señor Ángel y pues su servidor Big Boy Ancla. Así que pues yo creo que sin más preámbulo, el día de hoy también cabe aclarar que el señor Toro Negro por cuestiones de trabajo no se pudo presentar, el contrato se va a firmar ustedes tres, nosotros dos y el señor Toro Negro igual firmará este contrato el día de mañana, así que no va a haber ningún problema, no va a haber ningún motivo de cancelación y la lucha será llevada a cabo el catorce de diciembre a las siete de tarde aquí en el Car de Crash. ¿Ok? Vamos, este, alguno de ustedes dos, Sandy Herrero, quieran apagar y decir algo, por favor, por favor, les estoy hablando, por favor, sin agredir, por favor, sin groserías, por favor, aquí no estamos en sus moles, aquí somos una conferencia y somos una empresa seria, así que nada más les pido respeto. ¿Tú les quieres decir a los bebés A la carita de bebé ya ¿Tú les quieres decir algo? ¿Tú les quieres decir para Esos jóvenes Que dicen que Ah, perdón Bueno, ¿tú les quieres decir para mí? ¿Te interesa? ¿Tú les quieres decir? Es que es una madre Dice, oye ¿Habla conmigo? Sí ¿Tú les quieres decir algo, Daniel? Bueno, pues Primero que nada Buenas noches A todos los medios que se dieron cita Gracias Pues yo creo que Los medios están acostumbrados A lo de siempre, ¿no? A lo de Te voy a apelar Faltar el respeto Lo mismo La verdad, pues creo que Los medios ahorita se están dando cuenta Que Si no faltaba toro Faltaba ancla Pero así se la llevaban Las confunciones Los Los medios que Que pudieron ver Función tras función Antes de De darse Lo de Estas caballeras Si no se presentaba uno No se presentaba otro Entonces Desgraciadamente No se si fue miedo No se si es miedo No se que pasa Pero Yo ya no voy a decir nada Yo Bueno, la gente sabe que Que Guerrero Místico Andy Boy En luchas y apuestas Nos entregamos Al Al mil por mil Y Y eso es lo que va a suceder Este Este sábado Este sábado Toda la gente que Que se dé cita Se va a dar cuenta Que Que Al profesor Que le va a hacer Faltar ¿Verdad? Como lo dijo Mi compañero Mi hermano Andy Boy Buenas noches a todos Muchas gracias Por estar aquí Y como Vuelvo a repetir Y como lo dice ¿No? Están acostumbrados a decir No Que yo te voy a dejar pelón Y que Esto Y que lo otro Eso Eso que Que dicen todos ¿No? Te voy a dejar pelón Pues eso ya lo saben ustedes ¿No? Porque pues van a quedar pelones ¿Y como lo dice Andy? O sea Cuando no eres tú Ancla Es el toro O es el cara de bebé O No llegan O sea No sé Que 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 esté pasando ¿No? De plano Sabemos que nos tienen miedo No sé Porque En qué momento Aceptaron El reto De las cabelleras Si Si nos tienen miedo No sé Por qué lo hacen Pero bueno Aquí el único ganador Va a ser El público El día sábado El día sábado Que se decita aquí ¿Por qué? Porque De parte de Activo El guerrero místico Pues nos vamos a entregar Al mil por ciento Y la gente sabe Y la gente sabe El tipo de lucha libre Que manejamos Entonces Nosotros nunca Nunca nos echamos Para atrás ¿No? Nosotros vamos hacia adelante Y este sábado Pues nosotros Vamos a ver Grupadores No hay otra Imagínate El sábado Que llegue El toro A la Antla No puede Que llegue Imagínate Entonces ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar Antla? El día sábado ¿Qué va a pasar? Nosotros Estamos presentes Y estés tú Y no llegue el toro O esté el toro Y no llegues tú Entonces ¿Qué va a pasar? A ver Tú ¿Qué 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 le van a ofrecer Al público Si no han Mostrado ¿Verdad? A sus Comisos En toda la lucha Entonces Parte de nosotros Va a ser Excelente Lucha libre Entonces Quédanos Aclar Ok No les voy a divertir Mucho Ese Cuestionamiento Que tienen Porque creo Que ha sido Cierto Hemos estado En algunas Funciones Y ya sea Coronero O sea Sucedor También No nos hemos Presentado Pero no quiere decir Que es por miedo O tampoco quiere decir Que nos hemos confiado Simplemente Hemos tenido Trabajo Que desgraciadamente Se han acumulado Las fechas Gracias a Dios Tenemos trabajo Los dos Y por Cuestiones Personales Y laborales No nos hemos Enfrentado Pero El día 14 Los dos Los dos Vamos a Ahí está Y si él No se presenta Créeme que no va a hacer Mucha falta Porque yo solo Les puede ganar Y si yo no vengo También Él solo Les puede ganar Así Así de seguros Estamos ¿Estás diciendo Que el sábado No se va a presentar Ni todo No tuvo O como Pues es que Eso es lo malo De no entender Estoy diciendo Que los dos Vamos a estar aquí Que estoy seguro Que vamos a dar Una gran lucha A los cuatro Que si se llegara A dar Que alguno De los dos No se presentara La lucha Aún así Se va a realizar Y no importa Si es en desventaja Ustedes tres Van a salir pelones Ese día Porque cabe aclarar Que en esta lucha El señor Yuri Rojas Que el referee No tiene nada Que hacer Quiso apostar La cabellera Y el promotor Ahora amigo Y seco Angel También le respondió Entonces también Vamos a aclarar Ese punto A la gente El señor Yuri Rojas Tiene que estar Abajo del ring No puede ser Partícipe de la lucha Igual que Angel Ustedes no van a estar Abajo Y cuando La pareja Eh les estoy hablando Cuando la pareja Una de las dos Parejas Pierda El seco Por ende También perderá La cabellera Pero Si quiero dejar Muy en claro Johnny Tu eres Refere Según tu Según tu Pero ese día No vas a poder Subir Al ring Y hacer Tu trabajo Tú debes De estar Abajo Del ring Y eso También te quedes Estipulado De una vez Porque no puedes Ser juez Y parte Pues mira Ángela Eso yo creo que Ya lo había Platicado yo Con el promotor Directamente Tampoco puede ser Juez Sin parte Y en este caso Es el promotor No va a dejar De ser el promotor El día Sábado Y va a hacer Tu seco Entonces desde ahí Partimos Si Anteriormente Antes de que se firme Ese contrato Yo tengo Una fecha Pactada Para el 14 Para ser Refere De ese evento La tengo Pactada ya Desde antes De que se vaya A firmar Ese contrato Entonces Por lógica Mi profesión Es ser Refere Y ese día 14 Hoy está Impartiendo Justicia En esa lucha No puedes No puedes impartir No puedes ser Juez Imparte Tienes contratada La fecha Ok Hay 4 luchas Restantes Así que si gustas Participar en cualquiera De esas luchas Adelante Sabemos tu calidad Sabemos tu capacidad Como refere Pero el día O la lucha Estelar No puedes estar Arriba de la Ahora Yo creo que Esto ya estaba Pactado Y ya estaba Dicho Ahora te falta Compromiso Para Aceptarlos Tienes miedo Si tu sabes De la calidad Que yo tengo Como refere Yo no tengo Por que andar Con Artimañas La calidad La tienen ellos Arriba del ring Yo voy a Impartir justicia Nada mas Y claro Tienen mi voto De confianza Mas no el apoyo Como tal Eso es Algo que hace Ángel Que se mete En las luchas Cuando ni Ni siquiera Tiene Ningún conocimiento Bueno Ni de promotor Para empezar Pero bueno Es otra historia Pero tienes Tienes tan miedo No puedes Ni hablar De la cara De bebé Mira Ahora Acla Este A mi realmente No me importa Tu caballera Yo no voy a firmar Cuando yo Va a la firma De toro Si yo no veo La firma De toro Yo no voy a firmar Porque aquí Yo llegué A retar El toro Yo Vengo Por la caballera De toro A mi no me importa Ni la caballera Del bebé Ni la caballera Del cochiloco A mi no me importa Por la caballera Del toro negro Junior Y si El toro negro Junior No contrato Yo tampoco Lo voy a firmar Bueno Antes que nada Muchas gracias A todos los medios Que se han dado cita Y no tan solo en esta Sino en el transcurso De todo el año Que han dado Para arriba A producciones Ángel Que creen en el proyecto Y gracias a eso Pues vivimos Para Para responderle a Johnny Johnny no es falta De compromiso Porque si no No estuviéramos aquí ¿Eh? Digo Dices que a lo largo De un año Te he traído carteles Diferentes al card De crash Y tú los viste Y tú has sido Ahora te querés De meter Medicha a esta lucha Te respondí Y ahora me sabes Con que ya no vas a firmar Entonces quieres Intermedio Por eso Entonces ¿Cuál es falta De compromiso? Yo que no voy a hacer Mariano No tú no Por eso Por eso ¿Cuál es falta De compromiso? Ahora Es una estupidez Que tú pasas La lucha Y también vas a referir Ose también Por eso Por eso De todos modos Tú vas a estar abajo Tú no puedes estar arriba ¿Quieres estar de referir? Hay cuatro luchas más Son prendas Me interesa el campeonato Referir a esa Bueno Vas a referir al campeonato Pero no vas a referir A la lucha estelar A última Nada por ver Porque el que manda Soy yo No subes En la lucha estelar Eres fuerte y parte Entonces Lo que te estoy diciendo Eres fuerte y parte No puedes hacer las dos cosas Al mismo tiempo Ubícalo Ponte a pensar Ponte a pensar Lo vas a seguir Yo no tengo por qué traducir Creo que ya lo escuchaste Y lo dijo muy claro Él es el promotor Él paga Y tú no subes a referir Puedes subir En las otras cuatro luchas Si quieres Pero en esa No puedes subir A luchar No puedes ser juez Y parte Él tampoco es juez Y parte Él es el promotor Él está arriesgando Simplemente el capital Él está haciendo la función Pero él no tiene Y no puede intervenir En el resultado De ninguna lucha Así que tampoco Es juez y parte Simplemente va a ser Un second En la esquina De Toro Negro Y de mí De ahí No va a pasar Porque él no No va a dar el veredicto Tú como referee Puedes dar un veredicto De una lucha Lógico Esto es tu trabajo Pero en la lucha estelar No puedes participar Así que ya te dije Y bueno Ya lo dijiste ¿Quieres participar? ¿De referencia? Ok Puedes trabajar Si no quieres trabajar Podemos traer Cualquier otro referee Que lo hace Igual o mejor que tú Hay uno que da acrobacia Hay uno que hace origami También O sea Hay el referee De las estrellas Hay muchos Muchos Referees Que pueden sustituirte Así que no No te preocupes Por eso Ok Pero Ahorita Andy Si no quieres firmar Porque no está el toro negro Y también están hablando de miedo Pues miedo aquí no hay Creo que tú Tú serías el único miedoso Al no firmar esta tarde el contrato Porque estoy aclarando Que si toro negro no se llegara a presentar La lucha aún así se va a realizar Si no quieres firmar Adelante No firmas Simplemente no subes Y si quiere el señor Nos subimos él y yo El mano a mano Y no pasa nada De todas maneras Tu gente de Nesa No te va a venir a ver Ni te va a venir a apoyar Todavía no llega el sábado Si ya tienes miedo Ya están diciendo ¿Por qué miedo? ¿Por qué miedo? Si yo te estoy diciendo Que si se va a firmar ese contrato Están diciendo Que Johnny Rojas No puede participar Entonces ¿Qué es miedo? ¿Tiene miedo? O sea De plano Si no se cree incapaz De poder enfrentar A los guapaquins O sea ¿A los qué? ¿A los qué? Guapavoles Será, ¿no? O Quimoles Algo así, ¿no? Porque Este El luchador Que tiene más moles Que Oaxaca Se va a protectar Aquí en la función Así que ¿Qué les parece Si firmamos el contrato Y lo dejamos Lo dejamos A que el sábado 14 Veamos ¿Quién es el que tiene miedo? Mátate tú solo No, no hay por qué No ¿A mí me va a separar el carácter? Claro que sí También está Apostando ¿Quieren que les dé el contrato? ¿Les toman ustedes fotos? ¿Les leemos? No hay necesidad 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 Y llevará a cabo La función de lucha libre En la que estarán en juego Seis cabelleras El próximo sábado 14 de diciembre A las 19 horas En el centro de alto rendimiento Crash Bajo la promotora De nombre Producciones Angel La lucha será Entre Toro Negro Y Antla Que tendrán de seco A Angel En contra de Andy Hoy Guerrero Místico Junior Que tendrán de seco De seco A Johnny Rojas La pareja perdónora Tendrá que ser despojada De su cabellera Arriba del ring Junto a su seco Al firmar el presente documento Aceptan la apuesta Y la realización De la función Inciso A La lucha será realizada A una sola caída En caso de empate Los participantes Perderán la cabellera Y por ende Tampoco habrá Indulto En caso de no presentarse Serán acreedores A una sanción Correspondiente Interna De la empresa Que se les hará saber Posteriormente A 9 de diciembre Del 2019 NKTP Está En México Ok Pues vamos a Proceder con las firmas En este momento Angel Por favor Yoni 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 Escúchame Wey Si groserías Hermano Por favor Wey Es una grosería Es tu sobrenome Es tu sobrenome Es tu sobrenome Es tu sobrenome No me pienso meter Pero si tú llegas A intervenir También te puedo Partir la cara No me pienso Ya firma Por favor Pues bueno El contrato Está firmado Aquí están Las 5 firmas El día de mañana También se subirá A redes sociales La firma Del Toro Negro Para que ustedes Y la gente Y la prensa No tengan duda De que no va a participar Así que el día de mañana Estén A las redes sociales Porque ahí Se subirá La foto Del contrato Y se realizará La firma Restante Antes de pasar A las preguntas Si la prensa O algún aficionado Tiene alguna pregunta También pues nada más Les quiero Invitar a Perseo Y a Blue Wind Que digan algo Correspondiente De su lucha Que tendrán Ese mismo día Perseo Por favor Bueno Buenas noches Antes que nada Gracias por el espacio Este Por las oportunidades Que se nos han presentado A lo largo de Estos 8 meses Que llevamos Y han sido Matos La verdad Y El día 14 Estaremos presentando Una lucha De 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 Blue Wind Es Estamos Este De De acuerdo De que Desde la primera Hasta la lucha Estelar Será un evento Muy bueno De Categoría Y vamos a dar Lo mejor de nosotros En este encuentro Cuatro buenas noches Antes que nada El motivo de esta lucha Es para Representar Encaro y Crack Y Dejar en claro Porque es una de las mejores Escuelas Aquí en la ciudad de México Por mi parte Creo que vamos a dar Una lucha De caridad Bueno Y pues ya para Para terminar Y ya para la Que ustedes tengan Pues ya nada más Les comento El cartel Vamos a Decírselos Completos La primera lucha Es una lucha Que vienen También a representar Los alumnos De la escuela De red Que se presentará TAS E Y Contra Sor Y Duos Esma La segunda lucha Será Atomo Perseo Príncipe para él Contra Blue Skyler y Odiseo Ellos vendrán Representando la escuela De aquí Del car de crash La tercera lucha La lucha especial Será en Relejos Mixtos Donde Torito Negro Hará pareja Con Reina Oscura Y en contra De Baronesa Y un luchador Sorpresa Que Les podemos decir De una vez Que es Lunatic Que es Lunatic El que se va a presentar De compañero De otra mesa Y la lucha Seguir final Donde estará El campeonato Universal De producción Sanger Donde se presentará A Fresero Junior Seuxis Draco Flystar Y Iron Kid Realmente es eso Un campeonato Universal Donde todos los pesos Donde las mujeres Donde los hombres Donde los exóticos Lo van a poder disputar Y ojalá Que sea El ganador O la ganadora Sabemos que va a ser Un digno Representante De ese campeonato Y que pues Se esté exponiendo Porque estos son Estos cinturones Y pues Que más les puedo decir La lucha La lucha Superestrella Torone Servidor De compañeros Bueno de seco Con ángel Contra Andy Boy Guerrero místico Y su seco Johnny Johnny Rojas De seco Por favor De seco Ok Pues eso será El día sábado 14 de diciembre A las 7 de la tarde Aquí En el Cárdeca Pues igual Si alguien de prensa En el público Tiene alguna pregunta Este Pues con todo gusto Se las podemos responder Así que Adelante ¿En base a qué Se eligieron Los contendientes Para el título Universal? En base a qué En base Más que nada Bueno Fue Un poquito De lo que hemos presentado A lo largo de todo el año Son Son muchaduras Que han estado Con nosotros A lo largo del año Y un poquito más También a lo que La gente En redes sociales Estuvo pidiendo Este Más que ese fue El punto de vista Para elegir Los contendientes Queríamos que Subiera Un representante Exótico Era Niva salvaje Queremos a Niva salvaje Para esta lucha Por cuestiones de fechas No fue posible Pero Ese fue Para elegir Los contendientes Bajo la lucha Del campeonato ¿Cómo se va A dar esa lucha? ¿Cuáles van a ser Las reglas? Y sobre todo En este caso Como habías comentado Que era Niva salvaje ¿Qué llevó A que Ceuxis Participara En ese campeonato? Igual Dijimos de Ceuxis Porque para nosotros Es una de las Mejores luchadoras Independientes Si queríamos Los mejores representantes De la lucha femenil El mejor representante De los exóticos Así como Los mejores Independientes Como lo son En este Ahorita caso Que tanto Alce tuvo su carrera Después de perder Su máscara Y Draco y Fresero Pues que sabíamos La capacidad Del tonelaje Y la fuerza De estos dos luchadores Y sobre todo Lo mismo Lo que dijo Ángel Es que El mismo internet En redes sociales Estuvieron pidiendo Y volvieron también Porque hoy es un campeonato Universal Y queríamos que todos Supieran Que todos tienen El poder participar Para llevarse a cabo La lucha La lucha será Vamos a presentar A los cinco luchadores Se van a ir rindiendo A sacar Ellos Ellos igual no están A una A una A una Y por obvio El ganador Será el portador Del campeonato En caso de que Ganara cualquier luchador Que no fuera También habría la posibilidad De que una mujer Retara ese campeonato Sí Claro que sí Mujer Exótico Mini Cualquier Que se suba al ring Claro que puede Tener la oportunidad Sea del peso que sea Sea mujer Exótico Lo que sea Hasta cualquiera De ellos También Si llegaran A tener el talento Para retar Por un campeonato Claro que Lo pudieran Podrían tener Una oportunidad Estamos por terminada Esta conferencia De prensa No sé Antes de terminar A agradecer A todos ustedes Muchas gracias Por estar aquí Principalmente A nuestra prensa A nuestros A nuestros Y a ustedes Que vinieron a firmar A nuestros jóvenes Talentos Que estamos presentando Del CAF Y pues bueno Vamos a 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 Muchas Muchas Gracias